Buenos días, bienvenidos a la clase de obra literaria. Vamos a continuar leyendo nuestra obra literaria. Por favor, ayúdeme el estudiante que solicité con la lectura del capítulo 3. Jaula de fieles. Una mañana un león y una hiena del jardín de esplantes lograron abrir la puerta a su jaula cerrada con negligencia. La mañana era blanca y un claro sol lucía alegremente al borde del cielo palis. Bajo los grandes castaños había un frescor penetrante, el tibio frescor de la incipiente primavera. Ya, disculpe. El tibio frescor de la incipiente primavera. Los dos sonrados animales que acababan de desayunar copiosamente se pasearon lentamente por el jardín, deteniéndose de vez en cuando. Deteniéndose de vez. De vez en cuando para gozar como buenos chicos de la suavidad de la mañana se encontraron al final de un paseo y después de los saludos de abrigor se pusieron a caminar juntos charlando amigablemente. El jardín no tardó en resultarles aburrido y en parecerles demasiado pequeño. Entonces se preguntaron a qué otras distracciones podían consagrar su jornada. Caray, dijo León. Me apetece satisfacer un capricho que tengo desde hace mucho tiempo. Hace años que los hombres viven, vienen como imbéciles a mirarme a mi jaula y yo no, yo me he prometido aprovechar la primera ocasión que se me presenta para ir a mirarlos a ellos a la suya. Aunque tengo que parecer tan idiota como ellos, le propongo dar un paseo hasta la jaula de los hombres. En ese momento, París que se estaba despertando se puso a agujir con tal intensidad que la hiena se detuvo. Escuchando con inquietud el clamor de la ciudad se elevaba, sorbo y amenazante. Y ese clamor formado por el ruido de los coches, los gritos de la calle por nuestros sollozos y nuestras risas parecían alaridos de furor y estertores de agonía. Dios santo, susurró la hiena, no hay duda de que se estén degollando en su jaula. Oye, usted que hay airados, están y como lloran. Es cierto que hacen un jaleo horroroso. Es posible que los esté atormentando algún domador, contestó León. El ruido se incrementaba y la hiena empezaba a tener miedo. ¿Cree usted que es prudente entrar ahí? Preguntó. Va, no nos comerán. ¿Qué demonios? Venga pues, deben estar mordiéndose de lo lindo y eso nos hará ver, dijo León. Por las calles caminaron modestamente a lo largo de las casas cuando llegaron a un cruce. Fueron abastrados por un enorme gentío. Obedecieron aquel empuje que les prometió un espectáculo interesante. Pronto se encontraba una gran plaza en la que el pueblo se agrupaba. En medio había una especie de armazón de madera roja y todas las miradas estaban fijas en aquella construcción con expresión de avidez y de gusto. Miren, dijo en voz baja el león a la hiena, eso sin duda una mesa sobre la que van a servir un buen festín a todas estas personas ya se estaban lamiendo de gusto, aunque la mesa me parece bastante pequeña. Cuando pronunciaba esas palabras, la masa lanzó un alarido de satisfacción y el león declaró que debían ser los víveres que llegaban. Tanto más cuanto que un vehículo pasó al galope por delante de él. Sacaron a un hombre del cabaje, lo subieron al armazón y le cortaron la cabeza con destreza. Luego pusieron el cadáver en otro vehículo y se apresuraron a sustraerlo al apetito feroz del populacho que gritaba sin duda de hambre. Anda, no se lo comen, exclamó el león decepcionado. La hiena sintió que un pequeño escalofrío había corredido su pelo. En medio de que fieras me ha traído usted, dijo, matan sin tener hambre. Por amor de Dios, tratemos de salir pronto de aquí. Gracias. Ahí nos vamos a quedar. Continuamos la próxima hora de clase leyendo la obra literaria. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a leer la próxima clase. Vamos a continuar.